Hey, que tal gente de Youtube, como están? Ven bastante bien, el día de hoy los veo con un nuevo video y en este caso es a probar este equipo que están viendo en pantalla que es con el Ki Narita es más matrona se me hace una combinación interesante y se que en algún momento un suscriptor me dijo que lo probara, lo se disculpame con toda la vida porque no recuerdo tu nombre y creo que no llegue a guardar el comentario pero si recuerdo que me dijeron Ventura, estaría muy bien que lo probases el día de Halloween ya lo hice y me dijeron una glockina roja que fue Felipe pero ese es otro, la verdad que no recuerdo que suscriptor fue, si estas viendo esto muchas gracias por recomendármelo, ponme en los comentarios soy yo o algo así y una disculpa pero un saludo desde aquí y pues bueno, vamos a darle, vamos a ver que tal sale, yo creo que puede llegar a salir muy bien esperamos que si, hoy no vengo tilteado hoy vengo chill, hoy vinimos bien como pueden ver tenemos esta decoración navideña que están viendo por aquí, díganme si les gusta o les parece o les parece, no sé les parece muy molesto o no queda bien ustedes díganme en los comentarios si les gusta o no les gusta porque pues así ya yo sabré si para el siguiente video lo dejo o no y obviamente nada más va a estar por el mes de de navidad claro está, ¿no? entonces vamos a darle ok y me gusta me gustan las cartas que tenemos de hecho me gustan demasiado las cartas que tenemos vamos a hacer esto golpe de potencia o el de triplicar vamos a tirar el de golpe de potencia ok como pueden ver ya le compré skins al king le compré nada más un set de skins me falta comprar las demás pero vamos viendo ok la verdad es que estuvo bastante nice luego tenemos este ataque ok podemos hacer todas semi interesantes uff si no lo pensé no no lo pensé así la verdad ok no hay problema vamos a hacer esto es que claro puedo evitar la wilty en serio esto sí ok ahorita vemos qué hacemos ok más que nada quería cargar la wilty pero ya vamos a tener problemas a la hora de cargar la wilty si lo hacíamos así ajá ojo esta combinación está bien el goûter este está bien o sea obviamente está intercambiado por el goûter de Halloween pero no está nada mal la verdad que está bastante decente porque claro sabemos que al king siempre lo más se rincó para conseguir cartas en oro conseguir más daño etc entonces viene muy bien ojo no está nada mal la recuperación de vida de matrona no está nada mal o sea acabo de verlo y está bastante bien la recuperación de vida que nos dio la matrona está muy nice está muy nice vamos a hacer esto y ahora vamos a hacer esto y si está bastante nice la verdad no te voy a mentir está muy nice no puedo poner la postura de bueno la burla perdón de la matrona pero aún así vamos muy bien ya tengo por fin una reliquia después de mucho tiempo de varios meses desde que salió el pájaro y no tengo ninguna reliquia ya tengo una la del goûter y nada voy a seguir haciendo el pájaro para ver si voy a conseguir para otra reliquia que puede ser muy interesante ok no logro quitárnosla nice ok pues nada tengo que hacer esto ojo la matrona viene muy bien o sea prácticamente estamos todo el rato casi casi full vida cosa que o sea como pueden ver hubo un momento donde yo realmente tenía la vida muy baja pero con la matrona esta nada mal lo estamos haciendo bastante bien de hecho no he atacado el pvp es lunes y no he atacado el pvp si porque dice por cada 1% de la vida reducida del héroe la regeneración de los aliados aumenta 2% y comienza el siguiente turno ojo si tienes la matrona de halloween no está mal no te estoy diciendo que es el equipo meta o que con eso vayas a ganar quizás todas las partidas pero definitivamente no me parece que esté nada mal voy a hacer esto más que nada para reducirle las las cartas a level bronce pero no está nada mal me parece que está bastante bien ok perfecto ojo pues nada mal muy nice muy nice de un segundito mostrar imagen cuál es la 3 un segundo ahí está perfecto la estaba configurando más que nada porque como saben de los videos saco las miniaturas o de las grabaciones entonces para poder evitar el marco para justamente las miniaturas me va a venir muy bien ok podría llevar de cuarto a otra unidad efectivamente que nos diera mejores estadísticas o nos diera mejores mejores ventajas por pasiva de cuarto slot que la elidiosa pero ahora estoy llevando más que nada por tema de CC porque es muy posible que aquí me encuentre gente con un CC excesivamente alto y puede llegar a pasar y es lo más común vamos a llamarlo así estamos teniendo muy buenas cartas la verdad vamos a hacer esto estamos teniendo muy buenas cartas puede que esté llevando comida de evasión de hecho no lo tomé en cuenta pero que no está llevando agradecido pero podría pudo haber estado llevando porque 270 de CC es un CC normal entre comillas es un CC que se puede alcanzar de hecho es el CC que yo tenía sin la comida de CC entonces me parece que es un CC bastante normal entonces por ahí hay que tener cuidado para la próxima ver bien ese apartado y ver qué onda ok vamos a hacer esto creo que un level 2 viene bien y hacemos esto ok la verdad que la matrona es una es una muy buena unidad diría que es una unidad excelente porque su pasiva aplica para pvp y no pvp para pvp también y muy aparte de eso la verdad que su postura por ejemplo quita buffos ahora lo van a ver porque se va a buffar lo más seguro no se ha buffado pero bueno quita buffos y está muy bien en la ulti reduce el rango de las cartas aparte de reducir el rango de las cartas te baja orbe de ultimate dependiendo del rango de las cartas que te bajó aparte de eso tiene la pasiva que es una joya la pasiva es buenísima en todos los aspectos prácticamente es muy buena su pasiva la verdad que está muy nice o sea que te aumente el 2% de la regeneración por cada 1% de vida que ella pierda es increíble está muy muy bien la verdad que vamos a hacernos del sariel porque el sariel por progresiva les daba más estadística a estos así que bastante nice a ver si ahora se tiene ulti vamos a ver que tanto daño puede llegar a hacer vamos a ver que tanto daño puede llegar a hacer estoy dudando de que no se puede que si me mate no es si a todo el equipo ok a la matrona si porque le quité el escudo pero si no le hubiese quitado el escudo aguantaba a la matrona ok no problem no tenemos problema maravilloso me parece excelente ok pues estamos nice estamos gucci y todavía conservamos todavía conservamos la pasiva del gouder así que está muy bien no el rain cop era el king bueno bueno vamos a quitar los de ultimate level plata y level oro bastante nice y tremenda cagada gente a ver lo normal ya creo que si eres nuevo esto es lo normal en el canal así que me estoy acostumbrando si quieres seguir consumiendo el contenido si eres viejo allá del canal llevas no sé 5 vídeos 4 vídeos viéndome pues la verdad es que esto es lo normal este es mi día a día que la acabo mucho en pvp y repito por ejemplo me da risa que me da risa y ojo lo comento por el tema de que repito me da risa no lo tomo como algo que sea de importancia simplemente lo comento por porque esto no para reírnos un rato para tener un poco de plática hace poquito vi un comentario en el video de de las 3 merlin del team full merlin y un vato puso pero youtube lo borra hay comentarios que youtube borra cuando ponen groserías o algo por el estilo pero el chiste que el vato puso prácticamente que este equipo no sirve es una mierda algo así algo parecido y me da risa porque a ver yo le he dicho los equipos a veces que pruebo no son equipos que yo te diga te van a funcionar te van a servir en pp y vas a ganar todas las partidas no son equipos que yo armo o yo hago con el simple hecho o sea con el simple afán de eh ¿cómo tiró? con el simple afán de probar de traer un poquito de variedad de probar algún equipo porque a alguno de ustedes se les ocurre y me dicen combinaciones muy raras combinaciones que yo las hago y digo esto no tiene pies ni cabezas pero bueno va ¿por qué? porque puede resultar de 5 partidas uno puede salir gracioso uno puede llegar a salir bien y tú dices bueno está nice por ejemplo ahorita falta probar obviamente equipos muchos equipos donde lleves unidades donde lleves unidades repetidas ¿por qué? porque hay que aprovechar que esta regla está vigente porque no es una regla que se tenga siempre esta regla no está siempre al no estar siempre a mi parecer o lo que yo pienso hay que aprovecharla o sea a más no poder hay que aprovecharla lo más que se pueda voy a hacer esto o sea por ende la regla hay que aprovecharla lo más que se pueda siendo sinceros porque pues no es una regla que sea común es una regla que va a estar viendo todo el rato todos los días o todas las actualizaciones y por ende hay que aprovecharla ok la matrón está afuera creo uy aguantó como una campeona si esto ok adiós matrón pero eso o sea prácticamente es eso y la verdad que si no se toman si no se toman los videos a como son que algunos videos son de prueba o sea no te estoy poniendo el título rompo el meta con este equipo random para nada o sea como que pongo triple combinación y no se que en ningún momento estoy diciendo voy a ganar todas las partidas porque ni de chiste voy a ganar todas las partidas y más por temas de que por ejemplo si me voy a pepe normal que es donde está la regla me hacen mierda o sea me hacen mierda si no llevo un equipo meta por el simple hecho de que yo no compro skins es muy raro que yo compre skins para aquellos que se pregunten y que diferencia tener skins o no tener skins las skins te dan estadísticas extras tanto de ataque como de defensa como de vida entonces eso es lo que se diferencia una cosa de la otra al tener skins tú tener una unidad full skins por ende vas a pegar vas a pegar más vas a aguantar más vas a tener una mejor vas a tener un mejor desempeño en pvp realmente entonces esa es la importancia de tener skins esa es la importancia oh puede haber rotado el de one no pensé que el king fue hacer tanto daño pero igual ya está prácticamente si no me dan cartas de king pues bueno pero bueno vamos a ver me dieron full cartas de support maravilloso uy cuidado que vamos a hacer esto no pero gracias gracias maravilloso igual sucede esto lo comenté ayer en el directo ayer hice un directo y lo comenté de que últimamente ayer antier antier ayer o antier no recuerdo cuando fue vi un meme en facebook otro meme en facebook era un video meme y me dio muchísima risa la verdad está muy bueno últimamente me agarran para meme y es como que está nice no me molesta la verdad me da mucha risa me la paso muy bien me la paso muy bien viendo los memes y me la paso mejor me la paso muy mejor viendo los comentarios de facebook porque la gente en facebook suele ser algo tóxica a veces y me la paso muy bien de hecho yo con mi cuenta de facebook o sea la mía la mía yo entro y comento o sea y entro y comento en plan de que uno puso me acuerdo que opinan de este creador de contenido yo le puse es un pendejo no sabe jugar y jugar así super hater la verdad super hater pero pues para reírme un rato más que nada la verdad ok se van a mantener al gouder aunque tenga gouder rojo el gouder aunque tenga el gouder verde el gouder rojo contra un equipo de kim va mil veces mejor por tema de de que le veo desbloquear esos ataques ok cuando recuperamos de vida nada mal la matrona casi fue el vida está muy nice ok vamos a hacer lo siguiente no de hecho sabes que vamos a rush a ultimi de una vez vamos a rush a ultimi de una vez a ver si podemos complicado porque no le quitamos el escudo osea no es la primera este escudo no va a aguantar mucho ajá tiene otro rain cop a ver no me puedo quejar yo tengo dos rain cops se lo hice de one ok algo así quizás creo que mejor hubiese hecho no hubiese rush de la ultima de verdad hubiese puesto el taunt más que nada por el escándalo ok rain cop no me sirve de mucho el rain cop este osea por el tema de cartas que tengo en la mano no sirve de mucho ok es bueno saber que el king no puede quitar el escudo del idios osea no le da el daño para quitarlo pues si supongo que era este ok viene bien porque el king no puede cargar el king no el de one si pero el king me gustaría otras cartas del idios la verdad no me gusta osea estas cartas me gustaría rushear la ult del idios la verdad pero ojo el equipo no está nada mal la matrona hace su chamba igual la está usando mal porque debería en plan tirar si inicio primero un ataque de king y la postura de matrona por tema si hay un de one o algo así viene muy bien y no lo he estado haciendo pero en general está bastante bien nada ya está no hay mucho que yo pueda hacer la verdad creo que en esta partida ya está más que nada porque el 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 escanor va a cargar ulti dentro de poco y no me tocaron buenas cartas efectivamente cartas en oro de king ok veo muy complicado que aguante la matrona la ulti de escanor y hace un escanor de 6 y veo muy complicado que la aguante y ya no tenemos el revivir igual ese es un problema te dicen el revivir pues bueno algo podríamos llegar a hacer vamos a ver que hace este señor es que la ulti seguro mata a la matrona pero segurísimo tiró dos ataques de escanor o sea la ulti y otro ok vamos a ver me repito no va a aguantar la ulti la matrona ya no había nada que hacer gente no había nada que hacer ok vamos a hacer la siguiente partida a ver que tal sale y será la ultima partida prácticamente pero ojo no esta mal la verdad que resulto mejor de lo que esperaba la verdad que resulto bastante mejor de lo que esperaba el equipo porque no se pensaba que iba a salir mucho peor la verdad pero bastante sorprendido no te voy a mentir muy 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 sorprendido estoy pensando si comprarle las otras skins que le me faltan del king o comprarle tan siquiera un set más pero uff no se tiene muy pocos ese siento que va a estar llevando comida de evasión así que vamos a hacer esto ah pues no 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 lleva comida de evasión ok si esta partida no dura mucho que estoy viendo que creo que no va a durar mucho vamos a por nada más me da rezo porque me tocan muchas cartas de Gowder cuando justamente está el otro Gowder y me la toca bloquear ok hizo paciencia la matrona cosa que me parece excelente vamos a rushar ultima matrona yo creo pues si vamos a hacer esto me va a reducir las cartas si o si así que no no hay problema pero no hay problema porque tengo cartas level 1 si me quita el oro de ultimate tampoco hubiese ha habido problema perfecto pues nada mal vamos a tirar la ulti en general vamos a hacer esto vamos a hacer esto ojo nada mal ok adios Kyo que nos viene bien por el tema de las llamas que se vaya el siguiente que me gustaría quitarme es al Gowder pero creo que quizás darle prioridad al escanor estaría mejor en tema de los que ocupo quitarme los de encima a la voz de ya creo que estaría mejor así me va a bloquear las cartas si level 2 y buffos ok a ver no creo no creo que vamos a matar al Gowder me dice pero por si si bien 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 listo unos bien vamos bien vamos bien ok creo que aquí viene mejor a ser así así y así nos mueve el escudo vamos a hacer más daño con la ultimate y de ahí tiramos el otro perfecto pues bueno gente espero que les haya gustado el video si les gustó los invito a que dejen su like se suscriban si no lo están y si quieren que probar algún equipo me lo pueden dejar en los comentarios si puedo probarlos yo encantado les traigo el video si no tengo el equipo para probarlos y tal pues bueno buscaré la forma pero pues bueno sin más preámbulos yo los dejo cuídense un montón que tengan un excelente día y hasta la próxima chau chau